A mi corazón le hace falta cariño, un cariño que tú le has de brindar, como yo a ti te entiendo y tú a mí me comprendes, porque ahora has de negarme esa felicidad a mi corazón. A mi corazón le hace falta cariño, un cariño que tú le has de brindar, como yo a ti te entiendo y tú a mí me comprendes, porque ahora has de negarme esa felicidad. Amores, cuánto quiero, humilde y verdadero, que no me haga sufrir, que no me haga pensar que me brinde su amor con un te quiero. Amores, cuánto quiero. Humilde y verdadero, que no me haga sufrir, que no me haga pensar, que me brinde su amor con un te quiero.